Yo no puedo parar cuando escucho sonar A la Jerusalén, ahí los pies se me van Oye tú ven pa' acá, ven conmigo a gozar Descala las penas, vaya y déjate llevar Con tu pareja, media vuelta, mueve la cintura Golpe de caderas, dale palosura de tú a tú Con tu pareja, media vuelta, mueve la cintura Golpe de caderas, dale palosura de tú a tú Vamos Oye si esta mundial, estamos aquí Y la vamos a armar, tú pa' mí o pa' ti Hoy es un día verás, que no puedes parar Que la Jerusalén, ya llegó pa' gozar Ya llegó pa' gozar, gozar Con tu pareja, media vuelta, mueve la cintura Golpe de caderas, dale palosura de tú a tú Con tu pareja, media vuelta, mueve la cintura Golpe de caderas, dale palosura de tú a tú Con tu pareja, media vuelta, mueve la cintura Golpe de caderas, dale palosura de tú a tú Golpe de caderas, dale palosura de tú a tú Gracias por ver el video